Hola amigos, bienvenidos a este tercer episodio de Matínever Muy Noche. Ya saben que hemos tenido problemas, no habíamos averiguado bien algunas cosas, otras saltaron la libre después, pero en fin, ya estamos más o menos haciendo funcionar el programa y vamos a dedicar la emisión de hoy día a otro género, entre paréntesis, este programa es versátil, no es que cada emisión va a ser de un género, va a llegar un momento en que no voy a hablar de género, sino que de determinadas películas, o de determinados actores, o de determinadas épocas, incluso de los cines que había en Santiago, como era la experiencia de ir al rotativo que teníamos los chicos en los 50, 60, después cuál es la experiencia actual del cine. Pero por el momento vamos a los géneros. En el primer episodio de este programa hablamos del cine de ciencia ficción, hay mucho más por decir, pero por el momento lo dejamos, luego tocamos el tema western, y ahora voy a tocar un género que también produjo muchas películas, muchísimas, y eran parte de la dieta, del menú, del rotativo. Tenía que haber una película de este tipo, me refiero a las películas de guerra. Y la primera pregunta que uno se hace respecto al cine de guerra es, ¿por qué es tan atractivo cuando después de todo la guerra es un acto, es un apocalipsis? Les parece difícil imaginar que alguien se pueda entretener viendo historias donde gente muerta o mutilada, o quedan marcando la hora, y es así, es muy atractivo especialmente para los hombres. Y uno se pregunta, ¿cuáles son los mecanismos que lo hacen atractivo? En esto, por supuesto, hay respuestas que vienen casi de forma automática, y que son un poquito convencionales, que el cine de guerra, especialmente los hombres, les permite evacuar una agresividad que sería con natural al género. No sé si ya es válido decir este tipo de cosas ahora, no vaya a ser que algún grupo, alguna variante de las feministas me acuse de ser machista, y que ellas también tienen derecho a tener agresividades que las evacúan en el género de guerra. Ok, puede ser. Un famoso biólogo, que tiene un montón de libros muy interesantes, Jared Diamond, en alguno de sus libros mencionaba el hecho, examinaba el hecho, de que en todas las especies de animales, pájaros, mamíferos, homos, seres humanos, por cierto, los machos tienen una cierta tendencia a jactarse, a enarbolar frente a las hembras, su fortaleza, por lo tanto, lo interesante que es cruzarse con ellos, y para mostrar su fortaleza asumen riesgos o hacen alardes de exceso. El pavo real, por ejemplo, estaría mostrando todo su plumaje, haciendo toda esa marihuanza para decir, por así decirlo, oye, soy tan estupendo genéticamente que mira el despliegue que puedo hacer. Y al parecer los hombres, que somos un poco menos inteligentes que las demás especies animales, queremos decirle a las mujeres, oye, somos tan macanúos, que mira cómo tomamos riesgo, mira cómo puedo ejercer violencia o resistir la violencia ajena. Ese mecanismo puede que esté en juego y que se expresa contemplando el cine de guerra. No sé, es un tema abierto, complicado, pero podemos asumir que es así y entrar a cómo era el cine de guerra primero en los años 50, 40, 50. Y parto diciéndoles que casi todas las películas de ese periodo eran en blanco y negro. Se filmaban en blanco y negro por dos razones. Una, porque en general el cine de guerra, así como el de ciencia ficción, era un cine hecho a la rápida, barato, el cine clase B, para rellenar las funciones, para acompañar películas de mayor costo, para ser más interesante al ir al cine en vez de quedarse en la casa viendo televisión. Y blanco y negro era mucho más barato. Para los que son muy jóvenes y no saben por qué, la película química en blanco y negro era más barata, el costo de hacer una película en blanco y negro era más barata que hacer una película en colores, que era bastante más complejo. Segundo, el tema de iluminación. La iluminación para una película en colores era también más costosa para poder fotografiar bien el color. Tercero, los entornos, los props que llaman en el cine, el decorado, todas esas cosas tenían que ser más costosas también porque la película en color revelaba con más crueldad, digamos, una cosa mal hecha. Y a propósito de eso, un amable visitante de este sitio, de este programa, nos contaba a propósito de esta película, La Garra, que mostramos en la sección de ciencia ficción. ¿Se acuerdan ustedes? Ese pajarraco ridículo. Y me contó una anécdota que yo no conocía. Me dijo que los estudios que hicieron esa película habían mandado a hacer ese efecto especial del pajarraco a México. Cuando les llegó lo que hicieron los mexicanos, no lo podían creer, pero ya era tarde para intentar otra cosa. Películas baratas, hay que hacerlas rápido, hay un plazo. Así que se mamaron nomás, se mamaron el pajarraco mexicano. Bueno, una razón entonces era el costo. La segunda razón, es muy especulativa, es que los públicos estaban acostumbrados a los documentales de la Guerra Real, o más bien dicho, los documentales que se hacían bastante diet sobre la Guerra Real. Generalmente ustedes, los documentales, los noticieros que se firmaron en campos de batallas reales, ustedes raramente iban a ver un muerto, a lo más un herido, un herido leve, nada de gente hecha a pedazos. No querían, por supuesto, desmoralizar al público. Pero en cualquier caso eran en blanco y negro. Entonces quedaba la sensación que el blanco y negro era una expresión de la realidad. Y incluso eso, se utilizó ese concepto en superproducciones de guerra. En el año 60 y algo, por ahí, se produjo una película que quizá algunos de ustedes recuerden, que se llamó El día más largo del siglo, que era una superproducción que contaba el desembarco en Normandía. Los días previos, el desembarco mismo, los días después. Y como toda superproducción hollywoodense, estuvo poblada de estrellas. O sea, no había rol en que no hubiese un personaje conocido, un actor conocido. Podían aparecer solo un minuto o dos. Eso en Hollywood se llamaba, no sé si se llama todavía un cameo. Cuando invitan a un actor o una actriz, normalmente un actor o una actriz famosa, a hacer un papelito muy breve, para no dejar nada sin grandes actores. Ustedes recordarán quizá los que iban al cine en esos años, que en las superproducciones se ponía con todo detalle toda la lista de los grandes actores. Estaban todos, 10, 20, 30 actores y actrices de primera línea. Y me contaban en esos años, cuando yo pregunté, cabrón chico, a alguien que sabía, me dijo, los cameos son importantes por cubrir de estrellas la película. Y a los actores y actrices que se los invita a hacer un cameo, no se les paga una cantidad de dinero porque tendría que ser muy pequeña en comparación con lo que están acostumbrados a cobrar cuando protagonizan una película normal, larga, un papel largo, que van a cobrar por medio minuto, un minuto o algo así de escena. Entonces, la costumbre que se instauró en Hollywood era que se le hacía un regalo fastuoso al actor o a la actriz que haya participado. Entonces, después de filmar su escenita de un minuto, el actor o la actriz salía del set y se encontraba que lo estaba esperando un Cadillac, por ejemplo, una cosa así. Eso era, me contaron. No sé si será tan cierto, pero eso los cuento a ustedes. Me imagino que cuando se estaba produciendo una de estas superproducciones donde todos los actores y actrices importantes eran convocados aunque fuera para un minuto, me imagino que aquellos que no eran convocados deben haberse sentido que los estaban ninguno y alto. O sea, todo el mundo quería participar. Entonces, resultaba un poco artificioso cuando usted veía la película y aparecía, o sea, en el día más largo del siglo, no hay papel donde no hay una figura conocida de Hollywood o del cine europeo. Eso era una conversión de todas las superproducciones. Y como les digo, eran en blanco y negro para darle un aspecto de realismo. Fíjense ustedes que esa técnica de acercar siquiera el color al blanco y negro se utilizó en una película bastante nueva, creo que es de finales del siglo XX, en busca del soldado Ryan. Ustedes seguramente la han visto más de una vez, la vieron en el cine o la ven en los canales del cable o la han visto en internet. Están en muchas partes y se puede ver entera. Y ustedes se habrán fijado que el color es un poco desvaído como cercano al blanco y negro para darle como más realismo. Y la otra técnica que se empezó a usar y que ya se ha convertido en un cliché del cine es el filmar con cámara en mano. No ya, como en la película clásica, una cámara instalada en una tremenda base por la estabilidad, las luces por todos lados, entonces los actores están frente a la cámara y hacen su papelito. Eso parecía poco real, de hecho es bien poco real. Entonces en el soldado Ryan ustedes ven montones de escenas en que la cámara va siguiendo la acción del modo sobresaltado, imperfecto técnicamente, como lo hacían los camarógrafos de guerra, de verdad. El cine de guerra norteamericano especialmente, especialmente el cine de esos años, tal como el cine de western estaba constituido por un montón de clichés absolutamente que tenían que estar, no podían faltar. En primer lugar, una separación en blanco y negro entre los buenos y los malos. Los malos eran, por supuesto, los alemanes o los japoneses y los buenos eran los norteamericanos. Segundo cliché, siempre en la patrulla, que era el sujeto de la acción, dentro de la cual estaba el jovencito, estaba constituida por una serie de personajes que también eran convencionales y que trataban de generar una cercanía, una empatía con el público norteamericano. Tenía que haber un jovencito, un adolescente casi, mascando chicle, que representara, que atrajera, que produjera empatía en el público juvenil, adolescente que iba al cine. Entonces ustedes veían, por ejemplo, en el día más largo del siglo, apareció Polanka, que era un cantante de rock and roll, y lo hacen aparecer mascando chicle y usando la manchalladora como que no es una escoba o una manguera de jardín, regando a los alemanes que, en todas estas películas, morían por miles. Los americanos no morían nunca, los alemanes sí, morían y morían y morían. Tenía que haber en el team alguien que representara al soldado medio ingenuo, medio abrutado, que venía de algún sector rural de Estados Unidos, de Oklahoma, por ejemplo. Tenía que haber un polaco, siempre tenía que haber un Kowalski. Tenía que haber un judío de Brooklyn. Normalmente era el chico de anteojos, frágil y delicado, pero que después resultaba ser un excelente soldado. Tenía que haber el intelectual sensitivo, que podía ser el judío de Brooklyn y también podían coincidir. Mientras todos los demás salían en el campamento o en el periodo de entrenamiento, en lo que los gringos llaman el bootcamp, que es un lugar donde los convierten en soldados. Entonces, en los sábados, domingos, cuando les daban de franco, mientras todos los demás iban a puta, naturalmente el hombre sensitivo se lo mostraba a su camastro leyendo, qué sé yo, La Guerra y la Paz, de Torchberg. Tenía que haber un matón. El matón está representado muy bien por Ernest Borjain, ese actor que ya fallecido en la película de Aquía en la Eternidad, donde actuó también otra montonera de grandes actores, el matón. El matón, tarde o temprano, por supuesto, recibió una lección del jovencito, llamamos al jovencito. Tenía que haber un sargento buena onda, perdonador. Tenía que haber un teniente, medio huevo, perdonen la expresión tan técnica. El teniente que venía de West Point, muy de actuar y hacer todas las cosas con el manual, pero al final el sargento lo ponía en la realidad y lo hacía funcionar de otra manera. Tenía que haber un descendiente de los indios, tenía que haber un navajo, un comanche, a quien, por supuesto, y este era otro cliché, los demás miembros del grupo, de la patrulla, le decían chief, jefe. Tenía que haber un guatón cobarde, lloriqueante, cuando empezaban a caer las bombas, metido en el rincón de la trinchera. Tenía que haber un malevo, un tipo, un flight de esos que le roban los relojes a los muertos. Y, por supuesto, el jovencito es un joven anglosajón, buen mozo, limpio, estupendo, buena onda, que le pega al matón, que reta al que roba los relojes, que tiene una chica que lo está esperando, por supuesto no la ha tocado ni con la punta del dedo. A veces en algunas películas, una de las escenas previas a la guerra, es el jovencito bailando con su niña en un baile gigante, esos salones de baile donde habían como mil parejas bailando, y bailaban así, se despedían castamente. Te esperaré para siempre, mi amor, decía la niña. Nada de cochinada erótica, nada de cochinada. Y en ese cine había una gracia re importante que me la hacía, me la mencionaba también un comentarista que ha visto este programa, de que en este cine que ahora nos parece tan ingenuo, tanto hasta tontón, era menos tontón quizás que el de ahora, porque se contaba una historia, había una historia. No se centraba todo como ahora ocurre en los efectos especiales y en la carnicería, en el gore. Había una historia, ingenua quizás, por ejemplo, en Díaquiel de la Eternidad, había una historia. En muchas películas había algo sucedido con los personajes. No eran simplemente unos tipos disparando. Con el tiempo, empezaron a aparecer películas de guerra donde el alemán, especialmente el alemán, a los japoneses, como que sean de buena o mano, man y salvo. Había alguien dentro de los alemanes que era, no era nazi en primer lugar y miraba, estaba a punto, digamos, de mandar a la punta del cerro a Hitler y que estaba ahí por deber, simplemente porque era oficial de carrera. Por ejemplo, una película clásica de ese tipo que ustedes pueden ver en muchos lugares del internet, se llama Enemigos en las profundidades. Hay una versión en que los tipos hablan inglés con subtítulos y hay otra insoportable en que está doblada al español y pues es poco creíble ver a un hombre, pues que dice, hombres sumergidos. No se le cree mucho. Y en esa película, el capitán del submarino que está en una especie de duelo con el capitán de un destroyer que se están mutuamente tratando de destruir, es un gran actor alemán llamado Kurt Jorgens y por supuesto Kurt Jorgens se hace manifiesto que es un tipo que no comulga con el ideario nazi. Aunque siempre, junto a este oficial alemán no nazi, nada de nazi, ponían a uno una caricatura nazi de nazi pero hasta por de pies a cabeza escuchando los discursos de Hitler, etc. Quizás la primera película de guerra importante donde no hay casi un disparo, no hay ningún disparo y los protagonistas de ambos bandos son humanos. Es una gran película que yo los invito a ver y la pueden encontrar gratis en internet. es la gran ilusión del gran director francés Jean Renoir que era hijo del pintor Renoir. Muchas paréntesis. La gran ilusión se ocurre en un campo de prisioneros alemán donde los prisioneros son oficiales soldados franceses y los oficiales alemanes y los oficiales franceses en el fondo pertenecen a la misma casta, a la aristocracia de sus países. Son gente que se conoce, gente que se pudieran haber conocido, gente con los mismos gustos, gente que se movían en los mismos circuitos propios de la refinada clase alta europea de la época de la Belle Époque previo a la Primera Guerra Mundial y que se encuentran allí uno como prisionero y el otro como esbirro, como carcelero. Pero en el fondo tienen así mucha más afinidad de la que pueden tener con sus propios soldados que son de otra clase social. Es una hermosa y profunda película La gran ilusión de Jean Renoir que yo los invito a ver pero es un caso bastante único. Es un caso bastante único. Antes de continuar quiero recordarles estimados amigos que este programa tiene ya sus sponsors y uno de ellos es Climo esta empresa chilena de climatización que no solo climatiza su casa o su oficina o sea un recinto más o menos acotado maravillosamente de manera que usted no tiene que preocuparse del cambio climático porque usted tiene el clima que quiere dentro de su casa o su oficina en verano y en invierno el mismo dispositivo lo pone a usted en la temperatura ideal filtra el aire a la pasada se alimenta con energía eléctrica gasta muy poco control remoto incluso fuera del recinto usted puede controlar su dispositivo o dispositivos a kilómetros de distancia o sea es otra cosa y si usted quiere instalar climatización en su industria hay también equipos que entrega Climo para instalaciones más grandes para recintos más grandes miclimo.com estimados amigos entren ahí y resuelvan de una vez por toda el tema de la climatización cada vez más importante por la clase de clima que estamos teniendo como les decía en un momento en un principio de este programa el cine de guerra de los años 40, 50, 60 había años también en general era un cine barato hecho de relleno como se hacía el cine de western el cine de ciencia ficción un cine hecho en serie y uno nota por ejemplo en las producciones más baratas de este cine barato que la baratura llega al extremo y esto es válido también para las películas de ciencia ficción pero en las de guerra se hace más más notorio de que la mayor parte de la película de guerra de guerra se ocurre en oficinas porque es mucho más barato se ocurre en la oficina del comandante se ocurre en la oficina de la servicio de inteligencia se ocurre en oficinas de estos se ocurre en las oficinas de más allá ustedes lo pueden ver incluso en esta superproducción el día más largo del siglo de las cuales les vamos a señalar algunas escenas que ustedes pueden ir a ver donde oficinas oficinas donde circulan oficiales y dentro de ese esquema de oficinas hay unos cuantos clichés por ejemplo si son las oficinas correspondientes a algún oficial americano todo es como más al lote hay un ventilador funcionando todo chancho de repente el oficial abre un cajón de su escritorio y saca un botellón de whisky los soldados que se mueven por aquí por allá andan como con la ropa de floca y caminando así como chiquillos que salen de la discoteca todo como para dar un aire de informalidad de espontaneidad de democracia un ejército republicano todo mucho más tolerante y tolerable entonces las oficinas los tipos están con las patas arriba del escritorio y se fumando etc en cambio las oficinas ustedes lo van a ver en las imágenes del día más largo del siglo todo es rígido mucho piso de mármol que resuena con los taconazos mucho teletipo funcionando con pésimas noticias probablemente del frente ruso los oficiales cuando van a fumar no sacan una cajetilla arrugada sino que una pitillera metálica quizás de plata sacan un cigarrillo y lo fuman con poquilla nada de cuestiones todo es formal telefonista teletipos botas lustrosas taconazos al por mayor y siempre los oficiales alemanes en las películas de guerra están entrando saliendo de unos autos negros inmensos unos mercedes ese es el mundo de las oficinas alemanas en las películas de guerra porque se quiere proyectar el cliché de que los alemanes el ejército alemán es una sociedad más burocrática más formal más rígida lo que es cierto hasta cierto punto pero convertido en caricatura en el cine de guerra no quiero dejar de mencionar un cine de guerra bastante distinto al americano que como les digo está repleto de clichés los gringos son siempre los buenos los enemigos son siempre unos personajes monstruosos los americanos prácticamente no sufren bajas siempre ganan siempre masacran a todo el mundo el cine ruso de guerra es muy distinto y probablemente muy distinto por una razón muy sencilla estimada amiga y amigo los norteamericanos afrontaron la segunda guerra mundial sin sufrir ningún problema en su propio país Estados Unidos no fue invadido no hubo batalla en Estados Unidos Rusia en cambio fue invadida y sufrieron horrores es el país que sufrió más bajas en la segunda guerra mundial más de 20 millones 20 millones de muertos civiles y soldados cientos de villas y poblaciones fueron destruidas hubo genocidios masivos de judíos de oficiales del ejército ruso de comisarios políticos fue un apocalipsis gigantesco que los norteamericanos no conocieron por lo tanto el cine ruso refleja eso el cine de guerra ruso de todos los tiempos salvo quizás las últimas producciones las cuales ya voy a hablar y ahí el enemigo la Wehrmacht los alemanes aparecen no solo como los malos sino que aparecen como terriblemente eficientes y los rusos en las películas de guerra sufren muchas bajas sufren mucha destrucción sufren derrotas porque esa fue la realidad que sufrieron los rusos durante la segunda guerra mundial no podían haber hecho películas por lo menos a tan pocos años de la guerra de verdad no podían haber hecho películas fantasiosas como las que filmaron por miles los norteamericanos en los últimos tiempos si porque los rusos siguen haciendo películas muchas películas de guerra yo los invito a ver una película que la van a encontrar en más de alguna parte una película del año pasado o antepasado que se llama el tanque me parece donde por primera vez ustedes ven un esquema un poco cercano al esquema americano de los jovencitos buenos y de los otros malos así pero malos malos a morir de malos y donde los jovencitos son mucho más eficientes o bastante más eficientes que los malos y donde los efectos especiales empiezan a ser muy importantes y de hecho son unos efectos especiales muy interesantes que los voy a invitar a ver en el clip que hemos preparado o sea en la dirección para que ustedes vayan a verlo donde cuando los tanques se disparan unos a otros uno ve los proyectiles en cámara lenta haciendo su trayectoria a su blanco y ahí ustedes pueden ver lo que realmente ocurre en una guerra moderna entre tanques en la película americana todo es muy falso el tanque explota algo así como en el suelo y el tanque queda desarmado en la realidad la cosa es muy diferente la bala de cañón que se usa contra un tanque no tiene explosivo es un objeto sólido con una punta muy dura probablemente de wolframio que busca penetrar el blindaje y con esa sola penetración y toda la fragmentación de metal del propio blindaje que siembra hacia adentro mata o hiere o mutila o deja inhabilitada la tripulación del tanque y en algunas oportunidades si golpea la munición del tanque el tanque explota y eso ustedes lo pueden ver en esta película que está muy bien hecha de los rusos los invito a que vean el clip y el cine ruso además de guerra hizo películas realmente hermosas dentro de toda su de lo que uno puede esperar en el cine de guerra por ejemplo les recomiendo dos películas uno es una hermosísima película que se estrenó en Chile un poquito después de haberse hecho desde los años 60 se llama historia de un soldado es la historia de un soldado que le dan de franco para que revuelva a su villorrio de donde es a ver a su madre y es la historia de el viaje que hace de regreso al villorrio y lo poco que alcanza a estar con su madre tiene que volver al frente es una película muy hermosa donde prácticamente no hay ni un disparo y muestra que los rusos tenían y tienen otra sensibilidad para hacer cine de guerra al lado de este cine ruso lleno de humanidad las películas americanas son verdaderas caricaturas incluyo en esto en buscando el soldado raya donde lo único que se acerca a la realidad son los efectos especiales pero en lo humano hay un poco más que en el cine convencional pero yo los invito a ver el cine ruso de guerra especialmente el de los años 60-70 porque van a ver ahí un cine completamente distinto donde hay seres humanos donde hay muerte donde hay derrotas y no unos jovencitos mascando chicles y metrallando a todo el mundo qué sé yo cuántas cosas más les podría contar de los clichés del cine de guerra no sé por qué en las películas de guerra cuando aparece por casualidad en el cine norteamericano un grupo de oficiales británicos siempre están tomando té en cualquier circunstancia están tomando té y hablando como académicos de Oxford los invito a que comparen porque sé que muchos de ustedes no conocen el cine ruso de guerra y yo creo que vale la pena conocerlo en Youtube van a encontrar un montón de películas completas o pedazos de películas y ustedes van a ver la gran diferencia es un gran cine el cine de guerra ruso de hecho la mejor versión que se ha hecho de la guerra y la paz la hicieron los rusos en los años 60 también una obra realmente fantástica fantástica lamentablemente es muy difícil ubicarla en sitios donde occidentales donde uno pueda seguir la acción viendo subtítulos en inglés por último a menos que usted sepa ruso se va a quedar colgado de la campana pero igual valdría la pena verla por el despliegue escenográfico que logran los rusos y una película que también ustedes pueden encontrar y ya ahí en alemán en inglés en francés con o sin subtítulos en sitios occidentales es una película dirigida por un ruso que se estrenó en 1970 si no me equivoco que es Waterloo y que se hizo en Cinerama originalmente ustedes no la van a ver en Cinerama en la internet pero es muy interesante por el despliegue la manera como los directores rusos filmaban las batallas no era un tema de lo que se llama la micro filmación donde vemos a un soldado que le están volando la cabeza que es el tipo cine que se ve ahora de guerra con mucha carnicería sino que es el despliegue de masa es casi un ballet yo los invito a verla buscarla y verla si no la vieron en Cinerama si ustedes ni siquiera habían nacido para esa época les sugiero que la vean es una película muy muy interesante y con esto estimados amigos creo que completó mi edición de hoy espero que se hayan divertido quiero recomendarle insisto nuevamente películas rusas de guerra en Youtube vean algunas películas de los años 50 de guerra norteamericana para reírse un poco por los clichés y vean Baterloo muchas gracias y será hasta una próxima episodio o sesión de matiné Bermuda y noche y no olviden que tenemos todavía bastantes huecos para hacer publicidad en este programa y eso sería todo sus comentarios encantados los recibimos todas las sugerencias de películas o de temas las vamos poniendo en la lista y eventualmente si este programa continúa que esperamos que así sea vamos a usarlos todos ok muchas gracias un saludo